¿Te acuerdas que dijiste aquella noche que solo para mí sería tu amor? No quiero pronunciar ningún reproche. Yo soy amigo viejo del dolor. Sabiendo que mi alma estaba rota, te quise refugiar entre mis brazos. Te di mi última sangre gota a gota. Cuando la lúdica hecha de edad, y ahora borraré de tu presencia, como tu te acuerdas. Cuando la lúdica hecha de edad, tu mentira atraviesa de mujer. Tú me recordarás en mis sanciones. Oh, lejos que te encuentres, me oirá. Cuando estés en un mundo de emociones, siempre el pensamiento me tendrá. Cabrera y tú me recordarás en tu superficie. Oh, el resto de un estado de tu ser, y siento palpitar en mi existencia, tu mentira traviesa de mujer. Tú me recordarás en mis canciones, oh, el resto de un estado de tu ser, y suelte este mundo de emociones. Siempre tu pensamiento me tendrá.